Pese a que Rudy Obregón reconoce su poca experiencia y conocimiento de la realidad que atraviesa el Hospital Roosevelt, este día fue nombrado como nuevo director de ese centro asistencial. El médico Rudy Obregón fue presentado como nuevo director ejecutivo del Hospital Roosevelt, que ocupará por primera vez un cargo público. Anteriormente el profesional trabajó en investigaciones y programas de servicio social. Trabajé en el ejército por 12 años, en áreas hospitalarias y administrativas también. Posteriormente hemos estado en ayuda a la población en cuanto a jornadas médicas, tanto individuales como grupales, y en toda la República. Sin embargo, Obregón afirma que conoce la realidad del hospital y que a mediano plazo proyecta solucionar algunos problemas que dejó la administración anterior. Tratar de implementar algunas situaciones como por ejemplo poner las áreas de seguridad, sobre todo en las áreas de seguridad y tratar de mejorar las áreas de la emergencia, la atención donde más se tiene afluencia de pacientes. Obregón aseguró que buscará acercamientos con los sindicatos para mejorar las condiciones de trabajo. Fabián Galindo, Azteca Noticias.